Hay gente que se pregunta cómo pensaba Einstein. ¿Cómo pensamos los físicos? La mayoría de las veces lo hacemos cuando estamos solos y tranquilos. Miramos absortos a través de la ventana mientras bloques de ecuaciones deambulan por nuestra cabeza hasta que finalmente estas ecuaciones cuadran. Entonces cogemos un trozo de papel y nos quedamos en la cabeza. Y rápidamente las anotamos. A veces puede resultar muy frustrante escribir ecuaciones por todas partes. El viejo cliché de anotarlas en el reverso de un sobre es cierto porque a menudo es lo único que tienes a mano. Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos. Einstein dijo una vez, quiero averiguar los pensamientos de Dios de un modo matemático. Einstein quería encontrar una ecuación, quizá no más larga que una pulgada, que albergara todas las leyes de la física. la belleza, la majestuosidad, el poder del universo en una sola ecuación. Ese era el objetivo de su vida. Albert Einstein, primera partida. En 1900, Albert Einstein es un estudiante de la Escuela Politécnica Federal de Suiza. que un día este joven llegara a ser sinónimo de genio, era algo que ninguno de sus profesores habría predicho. Se fugaba de clase. Los profesores pensaban que era un holgazán. Como consecuencia, Einstein no encontró ni un solo trabajo después de su graduación. Incluso llegó a pensar en cambiar de campo y vender seguros. ¿Se imagina abrir la puerta un día y encontrarse a Albert Einstein vendiéndole un seguro de vida? ¡Qué desperdicio! Él pensaba que era un perdedor. Escribió una carta a su familia diciendo que quizá habría sido mejor si nunca hubiese nacido. Aún no se hablaba del joven Albert Einstein. Hizo algunas sustituciones breves como profesor en varios pueblos. El padre de Einstein intentó solicitar puestos académicos para su hijo y escribió a un profesor de mucho renombre preguntándole si podía contratar a Einstein como ayudante de investigación, pero no había puestos vacantes. Su padre fallece pensando que el joven Albert Albert es una desgracia para la familia. En 1902, el desesperanzado y deprimido joven Albert se muda a Berna, la capital de Suiza, y comienza una carrera alejada de la ciencia. Uno de sus amigos le consiguió un modesto trabajo en la oficina suiza de patentes. En esta oficina de la tercera planta, Einstein pasa seis días a la semana revisando solicitudes presentadas al gobierno suizo por toda clase de inventores. Cada patente contenía una gran cantidad de información que debía desmenuzar hasta su esencia. Y esto pulió sus habilidades como físico. Enseguida terminaba de escribir todas las patentes que debía analizar. El trabajo no le parecía extenuante, no le resultaba demasiado exigente intelectualmente. Y le proporcionaba el tiempo suficiente para contemplar el universo. Nunca habría sido bueno adulando a los catedráticos en la universidad. Resultaba más útil sentado en una silla en la oficina de patentes discurriendo sobre cómo sería cabalgar en un rayo de luz. Desde aquel trabajo, lanzaría una revolución que cambiaría la historia del mundo. Las reflexiones de Einstein cambiarían profundamente la visión del universo. En 1905, el denominado Año Milagroso publica en su tiempo libre cuatro visionarios artículos. El primero de ellos responde a la antiquísima cuestión, que es la luz. El efecto fotoeléctrico. En este artículo, escrito por un completo desconocido, se afirma que la luz se presenta como una partícula llamada fotón. La utilizamos en la televisión, los rayos láser... En otro artículo que escribió con 26 años, Einstein propone algo que ahora damos por sentado, la existencia de átomos. La gente desconocía la existencia de los átomos por aquel entonces, pero él demostró que los átomos pueden mover pequeñas partículas de polvo en un líquido, y calculó su tamaño. Para cualquier físico, estos artículos hubiesen constituido la razón de una significante carrera, pero Einstein aún está muy lejos de haber concluido. Escribió un artículo más con la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Básicamente significa que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía. La partícula más minúscula de materia posee potencialmente enormes cantidades de energía. Para liberarla hace falta una reacción nuclear, como las que ocurren constantemente en el cielo estrellado. Desde que la gente comenzó a observar el cielo, se preguntarían, ¿qué hace brillar a las estrellas? Fue Albert Einstein quien dio respuesta a esta pregunta. La masa, M, se convierte en E, energía. Este es el motor que enciende las estrellas. Hoy día, E igual a mc al cuadrado es la ecuación más famosa de Einstein, pero hay otra teoría publicada ese mismo año que es más importante y controvertida. La teoría de la relatividad. Cuando Einstein era un adolescente, le gustaba imaginar cómo sería cabalgar en un rayo de luz. Ahora retoma este sueño y le cambia la vida. En la primavera de 1905, Einstein montaba en autobús y se giró hacia el famoso reloj de la torre que domina Berna, en Suiza. Entonces se imaginó qué ocurriría si ese autobús viajara a casi la velocidad de la luz. En su imaginación, Einstein se gira hacia el reloj y lo que ve es asombroso. Al alcanzar la velocidad de la luz, las manecillas del reloj aparecen congeladas en el tiempo. Einstein escribiría después, una tormenta se desencadenó en mi mente. De repente, todo, todo salió a borbotones. Einstein sabe que en el reloj de la torre el tiempo discurre normalmente. Pero en su autobús, cuando alcanza la velocidad de la luz, la luz del reloj no puede cogerle. Cuanto más rápido viaja en el espacio, más despacio se mueve en el tiempo. Esta concepción induce el nacimiento de la teoría especial de la relatividad de Einstein, que postula que el espacio y el tiempo están estrechamente conectados. De hecho, son uno y lo mismo. Una estructura flexible llamada espacio-tiempo. Sentado solo en el autobús, Einstein cree que ha vislumbrado el secreto del universo. Antes de Einstein, el espacio era el lugar donde estaban las cosas y ya está. Había cosas en él. De modo que el espacio combinado con el tiempo es una concepción mucho más dinámica de esta escena, de lo que ahí tiene lugar. Cobra vida, por así decirlo. Está diciendo cosas muy, muy extravagantes y muy extrañas. Rara vez se había presentado una idea tan radical a las revistas científicas más prestigiosas de Europa. Era un completo intruso para la física de aquel momento, estando en Suiza, siendo un empleado de una oficina de patentes, y aún así pensó que podía desafiar los fundamentos de la física de su tiempo. Siempre piensas que se desencadenará una euforia total, que todo el mundo diga, esto es un importante paso en este campo. Pero rara vez ocurre. Cualquiera que sea el concepto del tiempo que uno tenga, a Einstein se le hizo eterno en la oficina de patentes. Envió artículos a revistas científicas importantes, las más importantes, y esperó lo mejor. Pero lo mejor tardó algo más en llegar. Estaba ansioso. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad científica a su gran artículo? Silencio. Einstein se desanimó mucho. Tres, cuatro, cinco meses debieron parecerle eternos. Y entonces los artículos de Einstein cayeron en las manos del quizás único hombre capaz de entenderle, Max Planck. Max Planck es el físico teórico más importante de Europa. Planck era el editor de los anales de física en Berlín. La revista de física más importante de aquella época. Ahí estaba Max Planck, leyendo el artículo de un físico desconocido. Y Max Planck exclama, aquí hay algo. Planck reconoció de inmediato que se trataba de un artículo importante escrito por un alumno importante. El artículo sobre la relatividad se publicó en junio de 1905. Aquel volumen, el 17, es ahora una de las publicaciones más famosas en la historia de la ciencia. En aquel entonces, Einstein no era siquiera científico. Continúa solicitando trabajo en universidades, institutos, siempre lo rechazaban. Lo llamamos el año milagroso de Einstein. No es precisamente una época que él mismo describiría como un año milagroso. Los milagros transmiten la sensación de algo que sucede fácilmente. No creo que Planck supiese que Einstein fuese un empleado de tercera de la oficina de patentes. Así que le habrá picado la curiosidad saber quién era este desconocido Albert Einstein en Berna. Este desconocido Einstein es, de hecho, el padre de un bebé de un año y el marido de su compañera en la escuela politécnica de Suiza, Mileva Marich. Cuando estaba en la politécnica, en Zurich, era bastante ligón. Tocaba el violín en almuerzos y fiestas de mujeres. Así que ya conocía a algunas chicas entonces, pero Mileva lo cautivó. Mileva es la única mujer de la clase. Una mujer físico. Se enamoró locamente. En un desvío temporal de sus pasiones científicas compartidas, Albert y Mileva se casan en 1903. Un año más tarde nace su primer hijo, Hans Albert. La familia Einstein vive en este pequeño apartamento de dos habitaciones en la capital suiza. La situación, algo precaria en la que vivían, no era lo que él esperaba en esa época de su vida. Mileva había querido ser siempre una gran física, pero suspendió los exámenes finales en la politécnica de Zurich. Se convierte en sabia consejera de todos los artículos del gran año milagroso de 1905, especialmente del artículo sobre la relatividad. Ayuda a mecanografiarlo, revisa las matemáticas, pero termina siendo un ama de casa. Einstein intenta realizar su trabajo científico a la vez que trabaja seis días a la semana. En 1907, Einstein conviene en escribir un nuevo artículo que explique la relatividad especial, pero cuando vuelve a examinar su teoría la encuentra seriamente limitada. Se llama relatividad especial por una razón, y es que realmente solo trataba movimientos a velocidades constantes. En otras palabras, la teoría especial de Einstein sobre la relatividad solo es aplicable en un solo caso, un objeto que se mueve en una dirección a una velocidad constante. Pero Einstein quiere comprender el mundo real, y el mundo real no funciona así. Einstein se dio cuenta de que su teoría fallaba por las aceleraciones. Pero en nuestro universo todo se acelera, en una carretera con baches, en un vagón de metro, un avión, todo se acelera. De modo que había una laguna en la relatividad especial. En el viaje imaginario de Einstein, si la velocidad varía, su teoría, su noción de cómo los objetos se comportan en el tiempo y el espacio, se viene abajo. Su mente científica quiere que se pueda aplicar a todos los casos. Einstein sabe que para que su teoría funcione tiene que poder aplicarse al universo entero. Y eso incluye la fuerza omnipresente e invisible que mantiene todo unido. La gravedad. La gravedad está en todas partes. Nos mantiene sobre el suelo, sostiene el sol y el sistema solar. ¿Dónde estaba la gravedad en la relatividad especial? Einstein quiere extender su teoría especial de la relatividad a una teoría general de la relatividad. Una teoría que explique no solo el tiempo, sino también la gravedad. Se da cuenta de que tendrá que contradecir más de dos siglos de pensamiento científico y a su ídolo, ser Isaac Newton. Es 1907 y Einstein, con 28 años, continúa trabajando aún en la oficina de patentes. Han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. Esto supone enfrentarse a su ídolo científico, ser Isaac Newton. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Newton fue el fundador de la ciencia moderna. Esta es la primera edición de su principio matemática de 1687. Este objeto invalorable es el famosísimo libro que se convertiría en los fundamentos de la física universal de los siguientes tres siglos hasta que Einstein los echó por tierra. Habían pasado casi 250 años desde que la manzana del legendario árbol de la finca de Newton cayó, inspirándole a formular la ley de la gravedad. Newton dijo que si un objeto cae es porque existe una misteriosa fuerza llamada gravedad que lo atrae hasta el suelo. Pero ni al propio Newton le satisfacía esta explicación. Los objetos se mueven porque son empujados, no atraídos. Se mueven porque son empujados. ¿Y quién los empuja? Newton no lo sabía. Así que él simplemente levantó los brazos y dijo, no lo sé. Así que voy a inventarme algo llamado atracción gravitacional. Y Einstein dijo, no, esta teoría no puede ser cierta. Estaba dispuesto a ir más allá. Quería resolver el problema. Entender el universo. Max Planck le dijo, puedes trabajar en la gravedad si quieres, pero hay dos problemas. No lo lograrás. El problema es demasiado complicado. Y aunque así fuera, nadie te creería. Es una tarea extremadamente difícil. No es fácil saber dónde comenzar o cómo hacerlo. Al final, lo que le dio la clave fue su manera fiel de razonar. El experimento mental. Es lo que tú y yo llamamos pensar. Sólo que él lo llama experimento mental porque es Einstein. Está en su despacho en la oficina de patentes mirando a través de la ventana y se imagina hombres trabajando sobre el tejado. Comienza a divagar sobre qué ocurriría si uno de ellos se cayese en el tejado. Y entonces tuvo el pensamiento más feliz de su vida, la inspiración del siglo. y tuvo una visión. El hombre no sentiría su propio peso. No pesaría nada. Y entonces pensó qué ocurriría si estuvieras en un ascensor donde alguien cortase la cuerda. ¿Qué caerías? Pero el ascensor caería a la misma velocidad que tú. Así que no pesas nada dentro de él. Y así fue cómo a Einstein se le ocurrió. Es como si la gravedad desapareciese. ¿Qué es lo que ocurre realmente? No existe la atracción gravitacional. La Tierra curva el espacio que me rodea y el espacio me empuja hacia esta silla. El propio espacio puede ser curvado. Es de locos. El espacio puede ajustarse. Es maleable. El espacio y el tiempo son maleables. Es algo flexible que puede retorcerse. Si envías un objeto al espacio distorsiona el espacio que lo rodea. ¿Por qué gira la Tierra alrededor del Sol? La mayoría diría que la gravedad del Sol atrae a la Tierra hacia él en un círculo. Fuerza. La Tierra gira alrededor del Sol porque el Sol ha curvado el espacio que rodea a la Tierra y el espacio empuja. empuja la Tierra hacia el Sol. Tenía una nueva teoría de la gravedad, una nueva teoría del universo. Einstein publica sus ideas sobre la gravedad. Al mismo tiempo su trabajo sobre el átomo atrae cada vez más miradas hacia él. Como consecuencia en 1911 le ofrecen un trabajo a jornada completa como científico en la Universidad de Zurich. Con 32 años abandona finalmente su empleo en la oficina de patentes para convertirse por primera vez en el profesor Albert Einstein. La gente empieza a comprender que aquellos artículos milagrosos de 1905 están probablemente en lo cierto y comienzan a invitarle a las conferencias de Solvay que son los encuentros de los grandes físicos de Europa. Convocados por el filántropo belga Ernest Solvay estas conferencias reúnen a las grandes mentes científicas de Europa y Albert Einstein está entre ellos. De hecho él es el profesor más joven. Impresionó a todos. Era agradable, divertido e inteligente. Muy inteligente y la gente lo apreció. Ese sería también el momento en que Mileva habría percibido que ella era seguía siendo parte de esa pequeña verna a la que Einstein ya no pertenecía. Le escribe cartas lastimeras en las que le dice cuéntame cómo es ojalá estuviera allí me encantaría conocer a esos grandes tíficos ese ha sido siempre mi sueño. Se puso celosa no sólo de los demás físicos sino de la propia física. Las conferencias de Einstein son el tema de las conversaciones de la Europa científica. Le invitan a dar una charla en Berlín la capital del país donde nació. Entonces Berlín era la ciudad más vibrante de Europa central. Einstein no había estado en Alemania desde que se fue con 15 años para eludir el servicio militar. Renunció a la ciudadanía alemana al año siguiente. Cuando Einstein estuvo en Berlín visitó a muchos colegas y una prima suya también lo invitó. Una prima hermana llamada Elsa Einstein se habían conocido de niños pero habían perdido el contacto. Ella vivía sola se había divorciado y tenía dos hijas. Es justo lo contrario a Mileva no es una científica ni una intelectual sino que adora cocinar y cuidar de Einstein. Gozaban con la compañía del otro dar largos paseos mirar las barcas ella lo fascinaba. Einstein regresa a Zurich intercambian ardientes cartas de amor hasta a tal punto que Einstein le dice por favor no me escribas más esto no va a funcionar. Debió de darse cuenta de que era una situación extremadamente complicada incluso para un Albert Einstein. Si los misterios del corazón lo eludían los misterios del universo lo perturbaban aún más. La curvatura del espacio y del espacio-tiempo lleva cuatro años luchando para desarrollar más exhaustivamente su teoría general de la relatividad. Su teoría de la relatividad es tan complicada que pocas personas la entienden. Alguien tiene que demostrarla. Si no es una hipótesis demostrable no es ciencia es ciencia ficción. Einstein sabe que va por el camino adecuado hacia la resolución de su teoría ahora tiene que encontrar la manera de demostrarla. Es 1911. Durante cuatro frustrantes años Einstein ha luchado por perfeccionar su teoría general de la relatividad. Su teoría no será aceptada hasta que no demuestre este radical concepto. De repente se le ocurre una idea. Si pudiera alumbrar un rayo de luz a través de un área donde el espacio fuera curvo entonces de acuerdo con su teoría el rayo de luz se curvaría. La luz solo conoce líneas rectas. Lo que está curvado es el espacio. ¿Qué puede tener la suficiente gravedad para curvar la luz tanto? Bueno, ¿qué tal el sol? 300.000 veces más grande que la Tierra el sol es el objeto perfecto para el experimento de Einstein. Pero, ¿cómo se puede alumbrar un rayo de luz alrededor del sol? Él afirma que la luz de una estrella distante se curvará al pasar justo al lado del sol y de su campo gravitacional. Porque el espacio alrededor del sol es curvo. Pero aunque Einstein estuviese en lo cierto no sería capaz de verlo porque el sol brilla con demasiada intensidad excepto ¿cuándo está el sol cubierto de forma que podemos mirarlo sin que la luz nos ciegue? Esto solo ocurre durante un eclipse total de sol. Aquí está el sol tapado por la luna y de repente todas las estrellas aparecen. Él entendía que si el sol estaba aquí y las estrellas aquí atrás y la luz viene hacia ti se curvará ligeramente o sea que el ojo creerá que las estrellas han desaparecido así de rápido. Luz viajando alrededor del sol es algo que hasta su madre podía entender. Nadie quería afirmar con certeza que era cierto hasta que se pudiese demostrar tomando una fotografía. ¿A quién recurres entonces? Al astrónomo el astrofísico nuestro observatorio es el universo entero. En 1912 Einstein cree encontrarse por fin a punto de demostrar su provocadora teoría tan largamente gestada. Publica su revolucionaria predicción y hace un llamamiento a la comunidad de astrónomos salir y medir decía hacer esta observación durante un eclipse. No ocurrió nada. Escribió a astrónomos reputados tratando de convencerlos para que hicieran unas pruebas y creo que se decepcionó un poco como suele pasar cuando descubrió que los astrónomos son gente muy ocupada y no dieron prioridad a esta petición aún viniendo de Einstein. Fue un golpe amargo y frustrante para Einstein pero entonces en el observatorio de Berlín un joven ayudante responde su llamada. Es un joven apasionado y atrevido dispuesto a llegar literalmente hasta el fin del mundo por Einstein. Su nombre es Erwin Finley Freundlich. Freundlich tenía unos 20 años. Quería hacerse un nombre y vio ahí su oportunidad. Era algo nuevo. Era algo importante y él podía formar parte. He leído la carta que le envió Einstein a Freundlich y rebosa entusiasmo. Vosotros astrónomos podéis ayudarme a encontrar pruebas que demuestren la teoría de la relatividad. Y este es Einstein, el ser humano que intenta convencer a otro para que le ayude porque le necesita. Freundlich le comenta que va a casarse con su novia Katia y se van de luna de miel a los alpes. De modo que Einstein le dice encontrémonos en Zurich. Freundlich está con su esposa de luna de miel y va a encontrarse con Einstein. Está buscándolo a través de la ventanilla y ahí está él. Ahí está Einstein. Lo reconoce porque lleva un sombrero de paja y destaca claramente entre los demás. Es el famoso Einstein con el que ha mantenido correspondencia y con el que puede tener su gran oportunidad. Por fin va a conocerlo. Así que se baja del tren, le estrecha la mano. Ambos están muy animados. Antes de pronunciar palabra la pareja ya se ha bajado del tren y se dirigen a Frauenfeld, un suburbio cercano. Para su sorpresa la pareja de recién casado se encuentra pasando su luna de miel en un auditorio escuchando la conferencia de Einstein. En mitad del discurso Einstein dice necesitamos realizar la prueba del eclipse y el hombre que va a decidirlo está sentado en el público. Su nombre es Erwin Freundlich y está ahí y todos miran a Freundlich que se levanta y es reconocido. Freundlich estaba emocionado por el reconocimiento en ese encuentro tan importante. En el viaje de vuelta a Zurich Einstein entabla una intensa conversación sobre la gravedad con él mientras la esposa observa la escena. comienzan a plantearse ir a presenciar un eclipse de sol total. El problema con el eclipse de sol total es que obviamente solo es visible sobre una pequeña parte de la Tierra porque la sombra de la Luna solo mide un par de millas de ancho. Les dan unas tablas y caen en la cuenta de que el próximo eclipse solar tendrá lugar en Crimea que está en territorio ruso el 21 de agosto de 1914. Freundlich se dirige a su jefe y le dice vámonos a Rusia estoy colaborando con Einstein ¿sufragarás los gastos? y le responde ni hablar simplemente se opone Einstein está totalmente furioso. rebasando la clase científica europea Freundlich escribe al director del observatorio Leak cerca de San José en California un importante observatorio de Estados Unidos. Formaban una comunidad en aquel monte todos tenían a sus familias allí a sus esposas a sus hijos dependían los unos de los otros para su supervivencia durante muchos años estuvo el telescopio refractor más grande del mundo pero lo más importante es que allí estaba William Wallace Campbell pionero en la fotografía de eclipses en el siglo XIX solo se realizaban observaciones visuales de los eclipses vi esto vi lo otro dibujaban diagramas y si alguien no estaba de acuerdo era su palabra contra la tuya la fotografía suponía que podías capturar lo que estaba ocurriendo y hacer mediciones precisas Campbell fue el pionero de esta técnica a comienzos del siglo XX Freundlich le envía una carta personal a Campbell y le dice va a tener lugar un eclipse en 1914 ¿por qué no viene a Rusia y hacemos esto? así que existe una maravillosa correspondencia entre Campbell y Freundlich el reputado experto de la astronomía estadounidense y un ayudante desconocido de Berlín que está haciendo todo esto contra los deseos de su jefe ellos serían los primeros en confirmar o desacreditar la nueva teoría de la gravedad de Einstein esta era una observación importante Campbell lo captó enseguida vio una oportunidad tremenda para el observatorio de Leake y para Estados Unidos pensó voy a hacerme con este tonto este es un problema complicado y yo seré quien lo resuelva mientras la oportunidad llama a la puerta de Einstein su antiguo mentor Max Planck ha de reclutar por órdenes del emperador alemán el Kaiser Guillermo II a los mejores científicos para una nueva institución en Berlín Planck recomienda al joven que él considera su descubrimiento Albert Einstein pensaron que si traían a Einstein la gente se daría cuenta de que era en Berlín donde estaba el meollo valía la pena traerlo ahí costase lo que costase el 11 de julio de 1913 dos hombres llegan a la estación de trenes de Zurich Max Planck y Walter Nernst un renombrado químico tienen la esperanza de persuadir con su presencia al científico rebelde para que regrese a su país natal dos hombres de mediana edad ataviados con trajes oscuros se apean del tren y van a buscar a Einstein son tan distintos Max Planck es muy correcto muy prusiano siempre bien vestido y acicalado lleva monóculo y habla muy formal por otro lado está Einstein que sigue negándose a peinarse y se viste de manera muy informal como le place incluso ya comienza a dejar de ponerse calcetines le hicieron una gran propuesta sería profesor en la universidad de Berlín miembro de la academia prusiana en realidad no tendría que impartir clases y tendría todas las ayudas para investigación que necesitase era Max Planck era Nernst era la academia prusiana de las ciencias era toda la comunidad de físicos que le habían dicho no ahora lo solicitaban te queremos a ti Einstein no contestó a la oferta Einstein les dijo ¿por qué no os vais de excursión el resto del día a la montaña? les dijo yo os esperaré en la estación cuando regreséis llevaré un ramo de flores si las flores son rojas me voy a Alemania si son blancas lo siento no iré gracias por haber venido yo creo que retrasó su respuesta en parte porque disfrutaba con la idea de estar tan requerido si bien es cierto también que no era una decisión para tomarse a la ligera como suele hacer cuando tiene un problema difícil que resolver Einstein da un largo paseo Zürich era agradable y con mucho encanto así que no es tan fácil prescindir de eso su mujer quiere quedarse en Zürich pero por otro lado le han ofrecido el mejor trabajo imaginable había otra cosa que lo seducía a ir a Berlín en algún momento recibió una felicitación de cumpleaños era una postal de Elsa esto debió de ser un detonante que despertó viejas emociones Planck y Merz regresaron a la estación Einstein estaba allí fue un momento dramático fue un momento deliberadamente dramático para añadirle algo de emoción al asunto él sostiene las flores ellos lo miran y las flores son rojas Einstein les dice caballeros iré a Alemania formaré parte de vuestro equipo en abril de 1914 el mundo de Einstein parece brillar con más fuerza el eclipse solar que le ayudaría a demostrar su teoría general de la relatividad está a sólo cuatro meses de producirse Einstein va camino de Berlín para formar parte del Instituto Kaiser Guillermo un grupo de científicos de élite bajo la organización de Fritz Haber el director del instituto Fritz Haber fue uno de los grandes químicos del siglo XX desarrolló un sistema con el que se podía producir un fertilizante artificial que serviría para ayudar a alimentar a millones era un héroe Haber y su familia acogieron a la esposa de Einstein Mileva Maritz mientras encontraba un apartamento para ellos y sus dos hijos Haber se percata de que el establecimiento en Berlín parece desestabilizar la relación entre Einstein y su mujer Mileva fue siempre una mujer desanimada y en cierto modo depresiva en Berlín se empeoró él tonteaba con su prima Elsa Einstein es un hombre brutalmente sincero así que en algún momento le habría hablado a Mileva de Elsa entonces comenzaron las peleas no es de sorprender que el hombre que tiene una visión única del universo tenga una visión muy poco convencional sobre el matrimonio Einstein le concede a Mileva un ultimato si quiere seguir casada con él debe hacer ciertas cosas es un contrato en el que dice tienes que traerme las comidas a mi habitación me hablarás solo cuando yo desee entablar conversación no esperes actos íntimos de mí pero ella no firma el contrato decide no pasar por eso se va y se queda de nuevo con Haber y su esposa Clara Haber se encuentra en medio y trata de negociar intenta que no se separen conseguir que se reconcilien ambos le respetan pero los esfuerzos de Haber por salvar el matrimonio fracasan la decisión de separarse es finalmente irrevocable y Einstein dice no va a pasar como carecía del dinero suficiente para mantener dos hogares Einstein le hace a Mileva una descarada proposición le propone un trato le dice un día de estos me darán el premio Nobel si me concedes el divorcio te daré el dinero se trata de una gran cantidad de dinero ella podría enriquecerse y regresar de nuevo a Zurich con los niños él está seguro de que va a ganar el premio Nobel Mileva no lo está tanto ella es científica calcula las probabilidades lo consulta con Fritz Haber decide aceptar la apuesta Mileva con los niños y Einstein y Fritz Haber la acompañan Einstein tiene que ir a la estación y despedirse de sus hijos y comienza a llorar Haber nunca lo ha visto llorar fue un momento devastador para él y Haber estaba ahí ayudándole a superar ese momento Einstein se había jugado el futuro de sus hijos por el premio Nobel una apuesta en absoluto segura depende de Irving Freundlich y William Campbell para que le traigan fotos del eclipse solar y poder observar el movimiento de las estrellas poco antes de decirle adiós a Mileva y a sus hijos Einstein tiene otra despedida en la estación de Berlín allí estaba Freundlich con sus compañeros a punto de abandonar Berlín Einstein está allí está muy muy ansioso Freundlich y dos de sus colegas cargan cuatro cámaras astronómicas y un aparatoso equipo a un viaje largo y traicionero van a subirse al tren y recorrer un largo camino hacia Crimea en territorio ruso Freundlich y Campbell esperan aumentar las posibilidades de coger buen tiempo y por tanto sacar buenas fotografías acampando en sitios diferentes el grupo de Freundlich se instala al sureste de Crimea Campbell cerca de Kiev ambos están decididos a pesar de los rumores que corrían sobre una guerra mundial entonces ocurre lo peor el 28 de junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria es asesinado el kaiser alemán declara la guerra a Rusia y las expediciones de Einstein peligran Einstein está muy preocupado no tiene manera de avisarlos no sabía que iba a suceder y entonces en la profundidad del bosque crimeano la guerra llega al campamento de Freundlich Freundlich ve llegar repentinamente a unos oficiales rusos uniformados que le piden los papeles su corazón comienza a acelerarse los rusos se acercan a ver que están haciendo y caen en la cuenta de que son alemanes con un telescopio comienzan a tirarles el equipo quitad las manos de mi equipo he de observar un eclipse estas son ahora nuestras posesiones vuestro país nos ha declarado la guerra no tenéis nada que decir los arrestaron de inmediato no se hicieron preguntas los consideraron espías señor Freundlich es usted un prisionero de guerra ¿qué? Campbell estadounidense es neutral así que los rusos le permitieron continuar observando el eclipse habían recorrido todo ese camino ha estado una fortuna sobrevivido al hecho de que la guerra hubiera estallado y las nubes arruinaron sus planes un fracaso total no solo no pudo obtener la fotografía sino que además Campbell se vio obligado a abandonar su equipo de último modelo no lo arrestaron por ser americano pero volvía a casa derrotado decía que quería regresar a casa por la puerta de atrás y no verá nadie Einstein en Berlín estaba destrozado las expediciones fracasan Freundlich y su equipo son arrestados como prisioneros de guerra durante varios meses en Rusia para Einstein es un desastre la prueba para su teoría más revolucionaria la relatividad general se le escapa de las manos el estallido de la primera guerra mundial provoca que la expedición de Rusia sea un desastre y amenaza con oscurecer la tan anhelada prueba de la teoría de la relatividad en la que Einstein ha trabajado durante años la guerra acabó con la comunicación entre los científicos el intercambio abierto de ideas se fue de la noche a la mañana los vínculos se rompieron cuando Estados Unidos entró en la guerra el astrónomo William Campbell cambió de postura Campbell se dedicaba personalmente al problema del eclipse independientemente de sus antiguos colegas en Alemania a quienes veía ahora como enemigos en Berlín el ambiente cambió radicalmente cuando Einstein se asomaba a la ventana veía un patriotismo exacerbado para él la nación entera se había vuelto loca todas sus expectativas sobre el tipo de ciudad en la que iba a vivir desaparecieron se desvanecieron cientos de miles de jóvenes alemanes marchaban con entusiasmo sus mejores colegas Planck y Haber se entusiasmaron con la guerra su amigo íntimo Fritz Haber al igual que Einstein era judío alemán Fritz Haber se convirtió al cristianismo y trató de asimilar todo cuanto pudo uno de sus grandes momentos de orgullo se produjo cuando recibió un cargo en el ejército alemán una recompensa casi insólita para un judío converso Einstein consideró esto ridículo Haber dijo soy químico comprendo la química del átomo de cloro sé que el gas cloro es venenoso ¿puedo convertirlo en un arma útil? Haber se dio cuenta de que podía construir un arma suficientemente devastadora que acabaría pronto con la guerra por tanto con consecuencias humanas el instituto que Haber dirige se utiliza para hacer pruebas de gas que se usará en el frente oeste Einstein tiene un despacho en el instituto de Haber Einstein le repulsaba el afán con el que Haber primero él y luego muchos de sus colegas buscaban métodos para matar personas y matarlas de la manera más eficaz Haber fue uno de los primeros en desarrollar armas terribles para uso extracientífico al comienzo de la guerra la nueva arma misteriosa de Haber el gas venenoso se prueba en campo de batalla belga Haber estaba allí y dijo liberad el gas una nube baja se acumuló sobre el campo de batalla o algo parecido a una nube esa fue fue la primera vez que esto ocurría las tropas habían visto cosas mucho peores que esa nube pero el efecto fue devastador simplemente cayeron fulminadas en las trincheras Haber vio morir a miles de personas miles de soldados unos 5.000 soldados los tumores comienzan a encharcarse con el fluido y mientras el deterioro del cuerpo continúa puedes estar sobre tierra seca y en realidad estar ahogándote Albert Einstein observa a su amigo íntimo y colega profesional y le dice realmente lo tuyo es patológico esto es grotesco le escribe una carta a un amigo en Suiza y le comenta todos nuestros supuestos progresos tecnológicos son como un hacha en las manos de un loco a Haber nunca le molestó es extraño que fuera tan íntimo de Einstein vivían en planetas diferentes la guerra supuso un gran dilema para Einstein porque en sus relaciones personales respetaba a sus colegas incluso les tenía cariño pero rechazaba su apoyo incondicional a la guerra a sus manos llega un documento que se ha publicado de propaganda exagerada llamado el manifiesto de los 93 firmado por 93 académicos alemanes de la élite incluidos los que le trajeron a Berlín y aquellos a los que él más valoraba Haber y sobre todo Max Planck en el manifiesto se declara que Alemania tiene que luchar estaba justificado y moralmente aceptado luchar en esta guerra y esto chocó a Einstein era una traición en este momento se da cuenta de que hay ciertas cosas en la vida fuera de la física lo suficientemente importantes como para tener que aventurarse y arriesgarse para defenderlas de hecho intenta presentar un contramanifiesto con otros académicos alemanes que exclaman no existe algo más aparte del orgullo nacional la competitividad la furia patriótica y cuatro personas firmaron este manifiesto no existió nunca fue publicado fracasó se convierte en pacifista se opone a la guerra apenas encontró apoyo lo aíslan sus colegas lo dejan de lado su matrimonio se viene abajo pelea por la custodia de sus hijos se abstrae en la ciencia el aislamiento tiene un efecto positivo ya que vuelve a revisar su teoría de la relatividad general se concentra en las ecuaciones matemáticas revisa los cálculos sobre la curvatura de la luz en su acercamiento al sol y de repente cae en la cuenta de que son erróneos lo que habría calculado sería Freese había hecho la observación solo la mitad de la desviación que hay la mitad de la curvatura de la luz solar habría desacreditado la teoría de Einstein es un descubrimiento vergonzoso pero fortuito durante tres años Einstein ha estado implorando a los astrónomos que fotografíen un eclipse que constate una ecuación que ahora cree que puede ser errónea Einstein siempre ha considerado la expedición del eclipse como un retroceso pero el caso es que seguramente salvase su carrera con la guerra abramando a su alrededor el físico se recluye en sus estudios tenía un apartamento y la mayoría de las ideas la rumiaba en su estudio a veces no era capaz de visualizar la curvatura del espacio entonces sacaba su violín decía que la música de Mozart capturaba la armonía del universo tocar el violín le ayudaba a pensar Einstein tenía esa habilidad prodigiosa para sentarse y pensar es lo que llamamos Sid Fleiss y la gente que lo conocía lo decía denota a una persona con la capacidad para concentrarse en un problema durante horas días o incluso años su estudio estaba lleno de manuscritos matemáticos repletos de ecuaciones y ahí se sienta reflexiona se levanta da vueltas absorta en sus pensamientos en su cabeza solo hay matemáticas puras la ciencia se construye intuitivamente tenemos lagunas de lógica pasamos años deambulando en la nada nos frustramos nos tiramos de los pelos este es realmente el poder de la genialidad la fuerza de voluntad para cometer los errores necesarios que te conducen a la respuesta correcta no creo que hubiese un momento en el que pensara oh no no voy a conseguir formular una teoría tenía mucho ego no creo que eso le ocurriese lo que importa es tener en mente el premio para Einstein ese premio es el Nobel cuyo valor metálico había prometido a Mileva y a sus dos hijos en 1915 es invitado a presentar su teoría general de la relatividad a los científicos alemanes más relevantes en un prestigioso foro Einstein acepta pero tras 8 años de trabajo su teoría aún cuenta con dos graves problemas todavía no ha sido demostrada y los cálculos parecen contener errores Einstein segunda parte después de casi una década de investigación la teoría general de la relatividad de Einstein está aún lejos de estar concluida las matemáticas no concuerdan y sin los cálculos correctos su teoría no puede ser demostrada y ahora le han propuesto exponer una conferencia en el encuentro de científicos más prestigioso de Alemania la academia prusiana es un sitio formidable que es consciente de su distinción y de su importancia histórica estos encuentros semanales dejaban entrever que eran un intento por parte de algunos de los líderes pensantes de Alemania de actuar como si la guerra no fuera lo que realmente era Einstein va a presentar su teoría de la relatividad general el problema es que aún no la ha acabado en el otoño de 1915 Einstein apenas pensaba en otra cosa estaba totalmente concentrado en buscar una solución al puzzle que le había ocupado más de ocho años Einstein intenta resolver las ecuaciones que describen cómo se curva el espacio trabaja hasta una entrada a la noche si te fijas se trata del método de ensayo y error no estamos ante un matemático que simplemente arroja ideas que anota fórmulas perfectas en el cuaderno tacha todo y exclama no tiene sentido estos términos no cuadran en cierto modo habla con las matemáticas a veces le da la vuelta al cuaderno o lo tira al suelo con rabia es bastante duro cuando una idea en la que has estado trabajando no sale es una sensación agustiosa desde que descubrió su error matemático Einstein cree estar realizando verdaderos progresos sus ecuaciones están casi completas acepta una invitación para dar un discurso en la universidad de Köttingen prácticamente es un ensayo general para la academia prusiana Einstein escribe sus ecuaciones en la pizarra e intenta describir el problema entre el público se encuentra uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos David Hilbert Hilbert escucha atentamente a Einstein y piensa puedo resolver este problema puedo hacerlo mejor que Einstein tenemos siempre esa preocupación de que te roben la primicia te vuelves un poco paranoico a veces muy paranoico te invades esa sensación cuando tienes una idea buena de si he tenido esta gran idea probablemente alguien más la tenga o la ha tenido ya también Einstein regresa a Berlín y Hilbert se encierra en su despacho Hilbert se sienta reflexionado e intenta alcanzar a Einstein en la carrera hacia el gran premio de la relatividad general era uno de los grandes matemáticos de su tiempo una controversia entre los dos gigantes el gigante de la física y el gigante de las matemáticas Hilbert aquí el malo de la película que cree poder batir a Einstein comienza a investigar Hilbert opinaba que la física era demasiado importante como para dejársela a los físicos y que los matemáticos debían hacerse cargo de ella hay mucho en juego todo o nada para desvelar el secreto de la luz para desvelar el secreto de la gravedad nadie puede decir que Einstein no fuese un matemático fantástico porque en ese momento el problema se transformaba en matemática pura en muchas ocasiones Einstein pensó que ya la tenía cuando entregó una de las versiones a la academia prusiana le escribió a su hijo en Suiza diciéndole que algún día comprendería que ese fue un gran día que cambió la historia y su padre fue el artífice pero de nuevo resultó ser una versión errónea y tuvo que cambiarla una semana después una vez más había probado distintos caminos pero todos resultaron ser callejones sin salida ¿cuánto tiempo tardas en desarrollar la idea plasmarla en un artículo y concedir todas sus repercusiones antes de publicarla? a Einstein le debía preocupar que Hilbert tomara la delantera y publicara las ecuaciones finales de la relatividad general antes que él de repente observó que varios indicadores parecían apuntar en la misma dirección recordó que había abandonado una solución muy radical con la que se había encontrado ya en 1912 y que había descartado porque físicamente parecía demasiado extravagante inaceptable pero ahora después de haber probado todas esas otras alternativas se proponía regresar a esa misma ecuación una ecuación que había considerado y a continuación descartado tres años antes te das cuenta de que te has equivocado en un momento claro de inspiración cuando tomas conciencia de lo que deberías estar haciendo estaba todo en su cajón y eso es un momento glorioso ahí estaba la ecuación que había desechado y que ahora resultaba mucho más prometedora mucho más útil de lo que parecía en el invierno de 1912 no siempre es un momento sombrío cuando te das cuenta de que te has equivocado a veces es un momento maravilloso el entusiasmo de Einstein llega cuando comprende que la respuesta a su nueva teoría se encuentra en un viejo enigma astronómico Einstein retomó un misterio que durante generaciones había constituido un quebradero de cabeza para los astrónomos de acuerdo con Isaac Newton el planeta Mercurio gira alrededor del sol así pero desde hacía poco se conocía que la órbita de Mercurio se desviaba de las leyes de movimiento de Newton se inclinaba ligeramente de modo que la órbita en vez de ir así empieza a inclinarse y sigue un patrón con forma de pétalos de flor Einstein cree que sus ideas sobre la gravedad pueden explicar la órbita de Mercurio de una manera que la ley de Newton no podía ¿se había equivocado Newton? Einstein pensó puede que esta sea mi teoría de la gravedad ¿es lo suficientemente simple para explicar los datos empíricos? a duras penas calculó la órbita de Mercurio y obtuvo un resultado casi perfecto sus ecuaciones coincidían con el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio exterior su corazón late con fuerza y entonces se da cuenta Dios mío la teoría es correcta estaba rebosante de alegría tanto que no podía mantener la concentración para Einstein esto es algo inusual al final consigue corregir las situaciones justo a la misma vez que David Hilbert existe una pequeña disputa sobre quién las terminó primero se respira mucho rencor en esos momentos Einstein se hace escuchar Hilbert es muy cortés dice es la teoría de Einstein te merece el crédito ha ganado la teoría es de Einstein el 25 de noviembre de 1915 un momentáneo triunfador Albert Einstein sostiene en sus manos la que él cree ser la ecuación final de la teoría general de la relatividad su teoría de la gravedad justo a tiempo para su presentación en la academia prusiana va a la academia y pronuncia su discurso no durante mucho tiempo es un documento pequeño en él se recoge la teoría general de la relatividad que describe cómo el espacio y el tiempo ordenan a la materia y la energía donde han de ir la materia y la energía le dicen al espacio y al tiempo cómo se presentan es una visión completamente diferente de cómo es el universo quién sabe cuántos aplausos recibió nadie lo sabe de repente todo el mundo se vio confrontado con la idea de que este extraño judío alemán había destronado las leyes de la gravedad de Newton qué significaba lo que había dicho exactamente de eso nadie estaba seguro todavía no tiene pruebas físicas nadie comprendía a Einstein Einstein cree que su teoría es por fin cierta pero sabe que no será aceptada a menos que la demuestre y no puede hacerlo sin las fotografías de un eclipse de sol total para obtenerlas tendrá que esperar otra vez Einstein publica su teoría general de la relatividad completa en 1916 con la ecuación matemática corregida pero todavía le queda mucho trabajo por hacer necesita fotografiar un eclipse solar poco común para demostrar la validez de su teoría pero en el Berlín asolado por la guerra bloqueado por Gran Bretaña incluso las necesidades básicas son difíciles de adquirir lo rodeaba un Berlín empobrecido y el hambre alcanzó unos niveles que incluso hubo disturbios en medio de un duro invierno la intensa productividad de Einstein sufre un parón repentino la razón por la que paró es que estaba exhausto y además enfermo problemas estomacales serios está muy 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 enfermo escribe no como no puedo dormir y sucumbe a una crisis física y mental Einstein se retira a un pequeño apartamento en Berlín su prima Elsa se convierte en su enfermera y salvadora Elsa se encarga de cocinar para él le trae la comida al final se lo lleva a vivir con ella mientras que la salud de Einstein está en manos de Elsa el destino de su teoría en la de los astrónomos uno de ellos que desempeñará un papel importante se encuentra en la universidad de Cambridge en Inglaterra Arthur Eddington es un científico pero también un hombre religioso que dirige esta casita de reunión de cuáqueros en frente de la universidad sentado en la última fila en estas reuniones de cuáqueros muy calladito tenemos a Arthur Stanley y Eddington director del observatorio de Cambridge conocido en todo el mundo por ser una de las mentes más brillantes en astronomía la guerra había afectado a Eddington y a sus compañeros cuáqueros la mayoría de los cuales se oponían a ella y a luchar contra los alemanes él es uno de los pocos hombres que quedan solo están él y las mujeres día tras día los hombres iban desapareciendo de estos bancos no porque fuesen al frente a luchar en la guerra sino porque eran arrestados por ser objetores de conciencia los sentimientos antigermánicos paralizan la comunicación científica Eddington desconoce la nueva teoría de Einstein hasta febrero de 1916 cuando recibe una carta de su colega astrónomo Willem de Sitter desde los Países Bajos que son neutrales dentro hay una copia de la teoría de Einstein que de Sitter ha traducido al inglés Eddington la abre y de inmediato se da cuenta de que se trata de algo de una relevancia científica tremenda responde a de Sitter nadie en Inglaterra conoce esto nadie así que le dice a de Sitter háblame de este Einstein de Sitter le responde bueno Einstein desaprueba la guerra de hecho escribió un manifiesto en su contra y cuando Eddington escucha estas palabras exclama es perfecto esto es tan importante tenemos que hacer algo al respecto la misión se convierte en algo más que una búsqueda científica al igual que Einstein Eddington ha sido aislado por sus convicciones políticas Eddington ve este emocionante desafío científico como una manera de mostrar que los científicos pueden ayudarse unos a otros más allá de las líneas enemigas para un propósito mayor Eddington señala que la relatividad es la teoría científica más importante desde Newton y la ha formulado un alemán mejor aún Einstein un científico brillante y pacifista quería levantarse y mostrarle al mundo y a sus colegas científicos que un inglés iba a defender a un alemán y la expedición al eclipse era la oportunidad perfecta pero puede que las fuerzas de alineación interplanetaria no esperaran a que la guerra terminase el siguiente eclipse total ocurriría en junio de 1918 y no sería visible en Inglaterra donde Eddington estaba atrapado por la guerra no obstante se vería en el estado de Washington prácticamente en la casa del hombre que ya había recorrido este camino William Wallace Campbell del observatorio Leake en California iba a tener lugar otro eclipse en 1918 no muy lejos del observatorio de Leake en Goldendale Washington al oeste si Campbell consigue fotografiar ese eclipse podría ser él la primera persona en afirmar o negar la teoría de Einstein dado que estaban en medio de la guerra ninguno podía ir los europeos no podían enviar una expedición así que él tenía el camino libre pero Campbell también tiene un problema no tenían su equipo porque seguía confiscado en Rusia Campbell se vio obligado a abandonar sus cámaras de último modelo en Crimea en 1914 cuando estalló la primera guerra mundial así que improvisa Campbell fue recopilando material del observatorio de Leake encontraron una lente por aquí un tubo por allá e improvisaron un par de cámaras para Goldendale el equipo de Leake el equipo de Leake no tuvo más remedio que usar material de bajo estándar a Campbell no le queda otra opción más que arriesgarse tiene un eclipse de sol total entero para él y puede que esa oportunidad no se vuelva a presentar su equipo viaja a Goldendale en Washington y se prepara para el eclipse que se avecina estaba cerca de casa así que la familia entera lo acompañó el objetivo de Campbell es fotografiar las estrellas que irrumpen en el breve periodo en el que la luna tapa al sol pero el sábado 8 de junio de 1918 parece que el universo no está preparado una vez más para desvelarnos sus secretos el cielo se cubrió de nubes y parecía que no iba a poder hacer las observaciones se repetiría lo de Rusia de nuevo que él odiaba y de repente justo en el momento crucial cuando necesitaban un cielo claro las nubes desaparecieron Campbell empieza a sacar fotos del espectáculo empieza cuando la luna entra primero en contacto con el sol y entonces comienza a moverse sobre la cara del sol el sol se vuelve cada vez más pequeño hasta que en el último momento los rayos de luz pasan a través de los valles entre las montañas de la luna y por último ese brillante rayo de sol y entonces el sol está totalmente eclipsado es el negro más negro que verás en mi primer eclipse me quedé sin aliento literalmente es como cuando te metes en el agua fría es algo increíble sobrecogedor literalmente sobrecogedor es una visión maravillosa es como wow la experiencia más enérgica que he tenido en mi vida el New York Times mandó un reportero que escribió un artículo las nubes se retiran para el eclipse tenía un pequeño subtítulo la prueba de la teoría de Einstein era la primera vez que un periódico estadounidense mencionaba a Albert Einstein Campbell asigna a su astrónomo de confianza Herbert D. Curtis para analizar las imágenes y probar o refutar la teoría de Einstein observada así la estrella habría sido visible una de las estrellas que se iban a medir se centraría cuidadosamente y se enfocaría en el ocular una vez hecho esto se pueden leer las escalas y las direcciones X e Y y podemos asignarle a esta estrella una posición exacta a partir de estos números se puede determinar si la estrella ha cambiado de posición Einstein había predicho que el espacio curvado alrededor del sol crearía una ilusión óptica lo que provoca que las estrellas parezcan moverse levemente hacia afuera Einstein predijo mucho menos de un milímetro es una medición muy difícil de hacer al contrario de la mayoría de las teorías la teoría de la relatividad general de Einstein hace predicciones muy específicas muy precisas mucho tiene que dar este resultado y si no todos los fundamentos de la idea tienen que descartarse mediciones extremadamente precisas y exactas no hay libertad de acción en la relatividad de Einstein porque la idea la idea es que la gravedad es la manifestación de la curvatura del espacio y el tiempo y determinar cuánto se curva y qué le ocurre a la materia o a la luz en presencia de esa curvatura calcularlo hacer la predicción si la predicción no se cumple no puedes decir de acuerdo voy a cambiar la teoría no en este caso puedes observar en estas páginas la clase de trabajo que tuvo que soportar para hacer estas mediciones página tras página tras página algunas están tachadas solo hacía falta un experimento que demostrase que algún aspecto de la relatividad podía desmoronarse y hubiera tenido que volver a su mesa de trabajo de nuevo Curtis observa las estrellas y no ve nada anormal todas parecen estar en sus respectivos sitios lo que solo puede significar una cosa que Einstein está equivocado pero Campbell es reacio a poner en juego su reputación por un equipamiento improvisado nadie se atreve a dar una respuesta hasta haber comprobado todo dos veces la mejor táctica es no hacer afirmaciones hasta estar completamente seguro de lo que has encontrado Campbell ordena a Curtis comprobar sus resultados una y otra vez mientras Curtis trabaja tranquilamente en la cima del monte Hamilton Europa está inmersa en el caos el orden de Europa cambió radicalmente tres imperios se desintegraron con semanas de diferencia el 9 de noviembre de 1918 el kaiser Guillermo abdica Einstein anota en su libro de clase clase cancelada por la revolución en los años inmediatos a la guerra los científicos alemanes incluido Einstein no tenían permitido viajar pero Eddington sí Einstein se entera de que va a viajar a África a fotografiar un eclipse solar que se espera tendrá lugar el 29 de mayo de 1919 cuando Eddington se marcha de Cambridge los pasillos están llenos de muletas y bastones Cambridge empieza otra vez a llenarse de estudiantes pero están lisiados o mutilados es horrible va a partir a una aventura solitaria Eddington cree en Einstein y espera poder regresar con pruebas de su controvertida teoría pero en California el astrónomo William Campbell está preparando sus propios resultados y las noticias parecen ser devastadoras en dos frentes en dos continentes la prueba de la teoría de Einstein está en la balanza es febrero de 1919 en el monte Hamilton en California William Wallace Campbell está examinando una y otra vez las placas fotográficas que parecen indicar que la teoría general de la relatividad de Einstein su teoría de la gravedad es errónea pero Campbell tiene a un competidor el astrónomo británico Arthur Eddington que está de camino hacia África para fotografiar un eclipse Eddington sale de Gran Bretaña rumbo al sur tenía treinta y tantos años viajar en aquellos tiempos no era nada cómodo y el trópico en pleno verano debía de ser un lugar muy poco agradable en mayo de 1919 tras diez semanas en el mar Eddington y su ayudante desembarcan en las costas de Príncipe una pequeña isla al oeste de África la malaria es un gran problema hay serpientes venenosas tiene que abrirse camino en la selva pasaron un mes construyendo un telescopio en mitad de la selva el día del eclipse amenaza lluvia Eddington se derrumba una desilusión monumental pero entonces sorprendentemente un hueco entre las nubes ve la luna negra tuvieron que empezar a sacar las fotos allí mismo pusieron el artefacto en marcha el espejo empieza a girar y entonces colocas una placa al final del telescopio la placa grava la imagen y tiene que estar a la altura del telescopio todo ha de estar alineado correctamente sacas la placa fotográfica metes una nueva placa la vuelves a sacar metes otra y así intentas conseguir el mayor número posible de fotos una carrera tremenda pero hay que mantener la calma la compostura existe la tendencia a dejarse puesta la tapa del objetivo a obtener una exposición inadecuada y cometer un error fundamental que arruina tu carrera el tiempo pasa son segundos preciosos ya no le importa el cielo que se oscurece está buscando la estrella que está justo al lado del sol arañándolo está tan ocupado con el telescopio y cambiando las placas que como dice tiene que tener fe básicamente tiene que confiar en que algo aparecerá en las placas igual que le sucedió a Campbell Eddington está a punto de llevarse una enorme decepción y pronto descubrió que la mayoría de las placas eran inservibles las nubes tapaban prácticamente todas las estrellas en casi todas las fotografías pero las últimas placas mostraban unas cuantas estrellas que le dieron la esperanza de que iba a poder rescatar algo puedes imaginarte a Eddington un distinguido teórico en esta isla remota sentado con un micrómetro que es un instrumento de medición y analizando las placas tiene una disciplina fenomenal hacer este tipo de mediciones es trabajoso nosotros estamos aquí bajo esta gruesa capa de atmósfera la luz llega desde distintos puntos del universo y entonces al traspasar la atmósfera se sacude y contonea y distorsiona y cuando estás observando la luz de las estrellas que debería ser un punto inmaculado de luz te encuentras con esta mancha es una mancha enseguida se hizo evidente que iba a ser un trabajo mucho más duro están haciendo estas mediciones tan precisas en medio de la selva no puede esperar a regresar a Gran Bretaña obviamente la vuelta le llevará un par de meses Einstein esperaba ansioso su regreso recibió muchas cartas de amigos y colegas preguntándoles si tenía noticias pero las relaciones entre Inglaterra y Alemania se habían congelado y Einstein no consideraba apropiado atreverse a escribirle a ningún astrónomo inglés y preguntarle cómo marchaban las cosas Eddington regresa al observatorio de Cambridge justo cuando Campbell llega a Londres Campbell se dirige a la Real Sociedad Astronómica de Gran Bretaña una organización que data de la época de Isaac Newton porta consigo los resultados secretos de su expedición del año anterior Campbell fue el primero en hablar y estaba nervioso porque había muchas emociones en torno a esta prueba y mucha reputación puesta en el juego la ansiedad debió de ser enorme porque está ante todos sus colegas existe ese momento único ese momento único en que estás frente a tus coetáneos no creo que te sientas preparado nunca muchas nervios y entonces por fin Campbell anuncia sus resultados dice Einstein está equivocado y el observatorio de Dick afirma que Einstein se ha equivocado pero la sesión adquiere un giro dramático con la lectura de un telegrama de Eddington sus resultados preliminares demuestran justo lo contrario los británicos iban a decir que Einstein estaba en lo cierto Eddington aún tenía que hacer más cálculos y tardaría un par de meses más pero estamos ante un encuentro especial en la real sociedad astronómica todos están a la expectativa Campbell dice que Einstein se ha equivocado los británicos dicen que no lo saben todavía pero los indicios apuntan a que está en lo cierto Campbell acababa de asestarle a Einstein un golpe mortal y comienza a sentirse molesto en la sala Campbell envía un telegrama urgente a sus colegas de Estados Unidos que estaban a punto de publicar su informe negativo sobre las fotos del eclipse fue un telegrama histórico de cinco palabras retrasad la publicación de los resultados de Einstein Campbell cuatro meses después el 6 de noviembre de 1919 Eddington viaja desde Cambridge hasta Londres para dirigirse a la real sociedad astronómica ya tiene sus conclusiones fotográficas sobre la teoría de Einstein gente de toda Inglaterra llegó para ver qué sucedía se abren paso a empujones para ver los resultados el retrato de Newton observa desde lo alto la ceremonia si Newton hubiera asistido a esta reunión creo que le habría fascinado Eddington comienza la reunión señalando al fundador de la real sociedad astronómica luego dice perdónenos ser Isaac Newton pero su universo ha dado la vuelta aunque las nubes taparon parcialmente el eclipse pudieron tomarse algunas fotografías de gran valor el secretario de la sociedad guarda los resultados de Eddington las mediciones de las placas obtenidas durante la observación del eclipse verifican la desviación de 1,75 segundos en la disminución de la curvatura del sol predicha por la teoría de la relatividad de Einstein esto suscita un interés público tremendo fuera de la comunidad científica nadie había oído hablar de Albert Einstein y menos aún de sus extrañas teorías sin embargo ahora la gente está a punto de aprender que todo lo que creían saber sobre el universo es erróneo el London Times explica que existe una nueva teoría del mundo las ideas que teníamos desde hace siglos son falsas y este hombre este científico alemán Albert Einstein nos ha desvelado la verdad el New York Times publica una de sus grandes portadas el científico revoluciona la ciencia tras observación de un eclipse la teoría de Einstein ha triunfado entonces la prensa alemana también se hace eco de esta noticia una revista de Berlín lo muestra con cara romántica el pelo muy alborotado y una mirada perdida y en portada aparece una nueva personalidad en la historia universal aunque solo unos pocos entienden las ideas de Einstein pronto todo el mundo conoce su nombre las cervezas toman su nombre las madres bautizan a sus hijos con su nombre el propio Einstein nunca creyó que su oscura teoría de la gravedad encendería la imaginación de la gente según él la prensa se volvió loca todos quieren artículos charlas fotografías una auténtica locura esta es una de las primeras grandes épocas de la fotografía tenemos fotos de Einstein cables submarinos se pueden recibir noticias de todo el mundo hay nuevos rollos de película ahora se ve y se escucha al hombre a pesar de la admiración de la gente los científicos los científicos aún tienen dudas sobre su teoría la gente está cometiendo un error están confundiendo la fama de Einstein con la aceptación de su teoría están equiparando las dos cosas y eso está muy lejos de lo que ha ocurrido hay una contrarreacción el Indian Times contraataca preguntando constantemente quién es el famoso científico la mayoría de los británicos y estadounidenses así como la mayoría de las potencias aliadas estaban en contra de Alemania tras la guerra no estaban interesadas en absoluto en reconciliarse así que mucha gente decía a Eddington le interesaba tanto obtener la paz y promocionar la fraternidad internacional que la teoría lo convenció y tal vez se permitió ser parcial se le critica entonces por amañar las cifras los resultados de las fotografías de los dos eclipses solares que investigaron Eddington y Campbell son dispares se necesita una nueva investigación Einstein que ha intentado demostrar su teoría desde que la publicó en 1907 y Campbell quien ha intentado resolver el problema desde 1911 tienen una gran disputa personal lo que se refleja en los resultados ya no se trataba de una cuestión científica sino de reputación internacional y personal era una cuestión personal Campbell comprueba los mapas y observa que el próximo mejor eclipse para fotografiar será en Australia en 1922 es decir en más de dos años al parecer no será el único en acudir al reto en 1921 a los 42 años Einstein se convierte en la estrella de la ciencia Einstein ha triunfado en el mundo entero en Estados Unidos mientras un barco cruza el Atlántico los periódicos informan Einstein viene 15.000 personas lo esperan en los muelles de Manhattan todo esto por un teórico de la física posteriormente el científico recorre toda la región central de los Estados Unidos y la costa este se ha convertido en un verdadero fenómeno sin embargo más importante para Einstein es que la comunidad científica sigue debatiendo su teoría y cuanta más atención recibe más dudosa resulta su teoría Einstein está expuesto a un criticismo cada vez mayor de su teoría de la relatividad la gente dice que tendremos que hacer de nuevo la prueba en septiembre de 1922 se podrá observar claramente un eclipse total en Australia William Wallace Campbell ve en ello la oportunidad de dejarlo todo claro definitivamente comenzó a hacer planes para modificar por completo su equipo lo rediseñó por completo tal y como tenía en mente era un material de calidad para hacer las mediciones el eclipse comenzó a verse en la parte más occidental de Australia en un sitio llamado la playa de las 90 millas sin embargo en esta ocasión Campbell no es el único en conseguir llegar a la meta siete expediciones registradas fueron a Australia los británicos enviaron una al igual que Freundlich desde lo de Rusia era la primera vez que tenía una oportunidad John Everset un astrónomo británico viajó desde la India otras dos expediciones australianas y una canadiense también estuvieron allí todos representaban una gran competencia para Campbell las nubes interpusieron en el trabajo de los británicos y Freundlich uno de los australianos no pudo obtener datos ya que su equipo era malo y el pobre Everset aunque tenía el cielo despejado no obtuvo nada por dificultades técnicas en su tercera expedición Campbell está mejor preparado y obtiene unos resultados perfectos creo que captaron 92 estrellas o sea que el fenómeno de Einstein no solo se produjo sino que ocurrió tal y como predijo muy claramente muy obviamente esta es una de las lentes que confirmó la teoría de la relatividad la luz pasó a través de esta lente hasta la placa esto es genial es decir es el corazón las estrellas se podían ver alrededor del eclipse solar detalladas aquí mostrando la desviación predicha por la relatividad estaban equivocados Einstein tenía razón es un logro personal del que Campbell se siente orgulloso además de un momento histórico para la ciencia la expedición de Leake triunfa obtienen resultados extraordinarios y corroboran las mediciones de Eddington de 1919 ¿quién fue la primera persona a quien Campbell informó de los resultados? Albert Einstein quería que Einstein supiera que lo apoyaban que Eddington tenía razón a pesar de todas las burlas para Einstein este era un gran triunfo la expedición del eclipse es una increíble muestra de algo tan puramente teórico que aún así forma parte de nuestra vida quedó demostrado que el espacio y el tiempo se curvan alrededor del sol supuso una manera revolucionaria de entender cómo funciona la gravedad qué extraño era va totalmente en contra de nuestra intuición pero los datos lo verificaron y no pueden contradecirse la naturaleza está de acuerdo sí Einstein es una teoría interesante tiene razón finalmente después de 15 años desde que se propusiera por primera vez la teoría de la relatividad Einstein refuta más de dos siglos de ciencia y se alza victorioso con el apoyo de los demás o eso parece el jurado de los premios Nobel desestimó su candidatura desde 1919 hasta 1921 porque nadie aceptaba la teoría de la relatividad Einstein prometió que el dinero del premio sería para el divorcio de Mileva y como manutención para sus dos hijos Mileva se resignó al divorcio y se fue a vivir con sus hijos a Zurich a la espera del dinero por el premio Nobel porque contaba con ello sin embargo no es hasta 1922 cuando le otorgan el Nobel curiosamente no lo obtiene por la teoría de la relatividad Einstein lo recibe por su primer escrito del año milagroso que describe el efecto fotoeléctrico el trabajo se convierte en el fundamento de la mecánica cuántica y desentraña los secretos del átomo para su primera esposa Mileva el premio significa algo mucho más normal su ex mujer recibe el dinero con el que se compra tres edificios de pisos en Zurich Mileva no sacó muchos beneficios de tales inversiones pero sobrevivió Elsa la prima de Einstein que lo había ayudado en los malos momentos y había esperado pacientemente varios años también obtiene una victoria relativa convenció a Einstein para que se casara con ella una gran sorpresa pero fue un matrimonio extraño tras la boda Einstein tuvo muchas amantes y siempre sintió que no era una vida perfecta para él aún así ella adoraba ser la esposa de Einstein le encantaba viajar con él al igual que el prestigio y el esplendor que había obtenido mientras el mundo se recupera de una terrible guerra abraza a un hombre con una oscura labor de físico teórico además de convertirlo en un referente mundial este es el fin de la guerra más destructiva en la memoria europea y así este santo pacifista viene con un alocado peinado ojos penetrantes y devotos de ambos lados del Atlántico de Alemania Inglaterra y Estados Unidos lo ensalzan como un hombre de paz pero también como alguien cuya ciencia ha trascendido los horrores de la guerra creo que de ahí viene su resonancia emocional de sus logros y por ello la gente lo admiraba no solo como un hombre inteligente sino como un símbolo tal vez omnipotente de lo que la humanidad puede hacer bien en el contexto de lo que claramente ha hecho tan mal su historia la del científico solitario que cambia el mundo es increíble solo en su estudio con un lápiz y su mente Einstein realizó descubrimientos singulares tan fascinantes para la gente como las películas o la música de moda les encantaba el misterio así lo dijo el propio Einstein el hecho de que existan cosas como la cuarta dimensión la curvatura del espacio los agujeros temporales y todo eso es fantástico la luz se mueve de modos que nunca se esperarían de algún modo todo eso son ideas románticas rompedoras y la gente las experimentó tenían la cualidad para ello él podía ver cosas que nadie más podía juntó elementos del universo que otros ni siquiera habían imaginado que se podían unir la teoría general de la relatividad es uno de los grandes logros de la mente humana si uno piensa en ello toda la era de las telecomunicaciones los rayos láser satélites esa era existe gracias a Albert Einstein por ejemplo los agujeros negros las estrellas de neutrones incluso el propio Big Bang no pueden describirse de manera adecuada sin la teoría de la relatividad de Einstein es hermosa simple y profunda las mejores teorías del universo lo son Einstein muere en 1955 a los 76 años pero más de medio siglo después el hombre y sus teorías continúan fascinando e inspirando la imaginación popular este era un hombre que gracias a su maravilloso intelecto y prodigiosamente fue capaz de salir de la pobreza y alzarse sobre la guerra y los conflictos para convertirse en una de las grandes personalidades de la humanidad y eso es inspiración porque no se necesita nacer atractivo físicamente ni con grandes músculos no, en absoluto la inspiración solo se puede obtener con el poder del intelecto y para mí eso ha sido siempre un faro luminoso